Vecinos de la avenida Las Torres en la colonia El Cuapinole se comunicaron a CPS Noticias Tribuna de la Bahía para reportar las pésimas condiciones en las que se encuentran unas cuadras por donde viven. No se explican cómo es que todas las calles paralelas y las que atraviesan dicha vialidad ya están pavimentadas, mientras aquí sigue siendo la terracería. Se trata de Las Torres en su cruce con 24 de febrero y hasta 18 de marzo, por el rumbo del Tinaco, que sigue siendo ignorada por las autoridades. En un recorrido por dicha vialidad, se pudo constatar que no son exageraciones las quejas de los colonos. Además de ser de terracería, se encuentra llena de baches, los cuales han sido rellenados por los mismos vecinos con escombros en un afán de aminorar la profundidad y peligro de estos mismos. Nubes de polvo levantadas por los vehículos a su paso es la constante por esta calle, lo cual hace imposible tener ventanas abiertas en estos días calurosos, porque de hacerlo, el interior de las casas quedaría tan sucio como los carros que se pueden apreciar estacionados a lo largo de la avenida. Los peatones que tienen el infortunio de caminar justo cuando pasa un automóvil quedan empolvados y en tiempo de lluvias tienen que sortear charcos y lodo, por lo que los ciudadanos piden a las autoridades consideren en sus programas pavimentarla como el resto de la colonia. Con información e imágenes de Javier Pérez, CPS Noticias.